Si por casualidad Duermes Y sueñas Que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío Mañanero Besa tiernamente Tus mequillas Y el aroma del café Te hace cosquillas Seguro sueñas Que estás en Puerto Rico Si por casualidad Duermes Y sueñas Que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul Le concurran con la luna Para hacerte prisionero No lo digo porque es La tierra que quiero Seguro sueñas Que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar El orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento No importa dónde voy Y se fuga hacia la islita No importa dónde voy A la tierra bendita Mi pensamiento Mi pensamiento Vuela Señor Por casualidad Duermo Y notas Que una lágrima Me brota Seguramente Que hay un sueño Que camino por las calles De mi pueblo Y en el buen torrillo Ángel De mil recuerdos Revivir el ayer Quizás llorando Orgullosa yo me siento Del milito Puerto Rico De su mente hermosa El aroma a café En las playas Los ríos Y el cantar Del guibarito Orgullosa yo me siento Del milito Puerto Rico Para todo aquel Que nos representa En el mundo Mi cantar Yo le dedico A ti yo te canto Israel El encanto Que tus maestros Músicos Actores Y deportistas Siempre son Orgullo Patriot A ti yo te canto Israel El encanto Esa es la tierra Del coquí Donde yo nací Y mi bandera Por doquiera La exalto Así yo te canto Israel El encanto La tierra de Boringa Así yo te canto Rose crouch Así yo te canto